¡Los Surrones Superhéroes Canarios! Majo, solo usando el poder de volar y su fuerza, se dedicó a sacar a las carrozas sin freno del camino. Resuelto toda esta sobrenatural catástrofe, se juntaron volando en el cielo sobre lo alto de la playa de Chimisay, en forma de C, todos juntos, con voces cruesas ellos y ellas con voces femeninas espectaculares. ¡Yo soy Juanche! ¡Yo soy Candelaria! ¡Soy Juan Arteme! ¡Yo Andamana! ¡Y yo, Aguarita! ¡Yo, Bonita! ¡Yo, Majo! ¡Yo, Oliva! ¡Yo, Erbani! ¡Yo, Timanfaya! ¡Yo, Bimbache! ¡Me presento! ¡Soy Sabinosa! ¡Yo, Gomero! ¡Finalmente yo! ¡Gara! ¡Y juntos somos los superhéroes canarios! ¡No nos dejan! ¡Somos sus aliados por siempre! ¡Cuidaremos de ustedes! ¡Hasta pronto! ¡Venga! Todo el mundo se quedó mudo ante aquello, mirando cómo desaparecían volando en el cielo. Ya con la situación más calmada, la gente decidió cantar con enorme alegría y agradecimiento por el milagro. Dedicándole a su virgen el paso doble del socorro, con una intensidad y fervor nunca antes visto, con su electrizante música y letra. Hoy estoy flipando en colores. Esto parece una fantasía, como una película o una serie de dibujos animados. Menos mal que nosotros hemos estado bebiendo refrescos, porque si no, diría que son los efectos del alcohol. ¡Chus! ¡Tamara con algo de llanto y risas! Esas pellas humanas de Gofio salvaron muchas vidas. ¿Se fijaron? Eran siete, como las Islas Canarias y como nosotras, transformadas de heroínas. ¡Rocío! ¡Ey! ¿Y los chicos que fueron a socorrer a la gente? ¿Y no han vuelto? ¿Dónde estarán? A menos que sean los siete que estaban con nosotros. Obvio no podíamos reconocerlos. Serían ellos. ¡Chari! Pues, esto sí está raro. Los tíos esos. Los surrones eran siete, como nosotras. Como el mismo número de nuestros chicos y el mismo número de parejas y de Islas Canarias. Si no fuese porque no se parecen en nada a ellos, diría que son nuestras parejas. Beatriz. ¿Pero de qué van, tía? ¿Ustedes son gilipuertas o se las dan? ¿Cuál es el nombre de la peña de toda la vida de nuestros chicos? Los surrones. ¿Cómo se iban a aparecer? ¿No se dan cuenta que a nosotras también se nos cambia el aspecto y las voces? Pero mira quienes vienen ahí hechos un asco. Llenos de tierra, con botellas de vino blanco. Y un super plato de carne de cabra, parece. ¿Qué es lo que pasa? ¡Joder! ¡Ella está en viva! ¡Qué justo pasamos! ¡Qué miedo, tío! ¡Eso fue horrible! ¡Parecía que nos iba a tragar el agua! ¡Y el helicóptero! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Eso fue horrible! ¿Qué no viste cómo cogieron todo ese montón de tíos y tías raros? Como en las pelis de dibujos animados. A los que se iban a caer del puente Agüita, colega. Agüita, colega. Yo en nombre de todas las chicas, le digo que tenemos nuestras sospechas. Solo nosotros sabemos el nombre de la peña de toda la vida. Aparte, ustedes son muchísimos más guapos que esos tíos. Y ustedes no vuelan ni en avión. Eso sí, estaban ayudando a la gente. Y si no fuera así, juraría que ustedes y esos recién aparecidos superhéroes, los zurrones, superhéroes canarios, son las mismas personas. Y fíjate que hasta 14 son, como si fuéramos nosotros todos juntos. Bueno, Pilar, chicos, chicas, ustedes también son siete, ¿eh? Y nosotros también, por si acaso no se habían dado cuenta. Anda, venga, a seguir bailando, a disfrutar de la marcha hasta el amanecer. Oye, que mañana tenemos la subida de la Virgen del Socorro, ¿eh? ¿Dónde están los villanos? Ah, pues ese potaje está en plena cocción. Continuará en la Isla de la Gomera. El tercer capítulo en la Isla de La Palma, corazón del archipiélago canario. El cuarto capítulo en la Isla de Hierro. El quinto capítulo en la Isla de Gran Canaria. El sexto capítulo en la Isla de Lanzarote. Y el séptimo capítulo en la Isla de Fuerteventura. Ah, y otro fisco en La Graciosa. Todas las islas del archipiélago canario. Archipiélago del mundo. Trópico de Europa. Fin. ¡Presentó! ¡Los Hurrones Superhéroes Canarios! Un día de mañanita llegué a Canarias, llegué a Canarias. ¡Viva Tenerife! Y desde aquel instante quedé prendado de sus encantos. Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife de las Canarias maravillosas. Viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife, viva Tenerife.